¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí de nuevo en esta tarde y vamos a trabajar la familia de número 20, ¿sí? Vamos a continuar con la familia de 20, pero antes vamos a cantar una canción. Chicos, antes de trabajar, voy a trabajar con muchas ganas, ¿sí? Muy bien, vamos a cantar una canción de un ratón, sin volver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ahora sí, ya recordamos la canción bajo de un ratón, ¿sí? Muy bien, no se olviden de jugar siempre con las palabras botón, tontón, más tin, 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 ¿sí? Muy bien chicos, ahora sí, vamos a trabajar la familia de 20. En nuestra última clase trabajamos tres números, ¿verdad? Fueron el 20, 21, 22. Hoy vamos a conocer tres números más, chicos, ¿sí? ¿Vamos a hacerlo juntos? Muy bien, empezamos. Entonces, ya sabemos que en la familia del 20 siempre se repite el número 2, ¿verdad? Muy bien, y recuerden que también en la recta, chicos. Aquí está la recta, siempre va a sumarse más uno, más uno, más uno, más uno. Nos hemos quedado aquí en el número 22. Ahora vamos a ver qué número continúa. Entonces, en la familia del 20 siempre se inicia con el número 2. Siempre inicia con el número 2. Y el número que va a cambiar es el que está a tu derecha. Me quedé aquí en el número 2. ¿Qué número se llega de mi número 2? El 23, ¿verdad? El número 2 sigue el número 3. Entonces, ya se dice que continúa el número 3. Entonces, chicos, aquí está. ¿Qué número acabo de formar? El número 2 con el número 3 forman el 23. Muy bien, ya sé. ¿Cómo se forma el número 23? Se junta el número 2 con el número 3. Muy bien, voy a subir la mitad aquí y continúo. En la familia del número 20 siempre se repite el número 2. Muy bien, chicos, continuamos. Número 2. Y siempre van a cambiar el número que está a tu derecha. Si me queda en el 3, ¿qué continúa en el 3? Número 4. Muy bien. Entonces, ustedes ya tienen que saltar los chicos. Muy bien, entonces voy a pegar el rato. Y el número 3 siempre sigue el número 4. Entonces, cuando yo junto el 2 con el 4, se forma el 24. Muy bien. Continúo. Ahora, el siguiente número. Siempre la página del 20 empieza con el primer número. Se repite el primer número. ¿Cuál se repite? El 2. Muy bien, chicos. Están atentos. El número 2 está ahí. Muy bien. Bien, ¿quién va a cambiar el número que está a su ladito? Muy bien. Y el 4. ¿Qué número sigue? El 5. Muy bien. El número 5. Aquí está el número 5, chicos. Muy bien. Entonces, ¿qué número se formó? El 2 con el 5 forman el número 25. Muy bien. 25. Entonces, acabo de formar 3 hijitos más de la familia de 20. El número 23, 24, 25. Chicos, vamos a notar que están aumentando más 1. ¿Cómo es la recta? Miren. 23 más 1. ¿Qué sigue de 23? Y 4. Muy bien. 24 más 1. ¿Qué sigue de 24? Más 1. 25. Muy bien. Siguiente, vamos a aumentar el número de 1 a 2. Para chicos, vamos a comprobar. ¿Tú deben empezar? Yo vamos a comprobar. Vamos a empezar. Estamos en la familia del número 20. 20. Más 3. Vamos a ver, chicos. ¿Qué número se formó? 20 más 3. 20. 20 más 3. 21. 22. 22. Quiere decir que 20 más 3 será 23. Estamos viendo si es cierto o no es cierto. Ya. Muy bien. 20. 20. Porque estamos en la familia del 20. Más 4. Tengo el número 4. 20. Más 4. 21. 22. 22. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cuánto es 20 más 4? 24. Muy bien. 24. Ya saben cómo sale el 24. Se casa, se une, y dos con el 4. Seguimos. Estamos en la familia del 20. 25. 20. Más 5. Igual. 20. 20. 20 más 5. 21. 21. Muy bien. Muy bien. 24. 25. Muy bien, chicos. 25. Chicos, ¿quiere decirle el número 20 cuando le sumamos otro número para salir su hijito del 20? A ver. 20 más 3. 23. Salve el hijito 20. 20 más 4. 25. Salve el hijito 25. 20 más 5. 25. Otro hijito. El hijito 25. Estamos en la familia del 20. El 20 y sus hijitos. En el 20 siempre se repite el primer número que es el 2. Y luego cambia los números de tu mano derecha. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. Muy bien, chicos. ¿Me gustó? Muy bien. Así ya sabemos cómo se forman tres hijitos más de la familia del 20. Se forman viendo el número 2 con el número 3. 23. 23. El número 2 con el número 4. 24. El número 2 con el número 5. 25. Y siempre voy a aumentar aquí en la venta. Los artículos siempre son más 1. ¿Y qué pasa si el número 20 yo no sumo otro número? Se convierte en un hijito de 20. 20 más 3. 23. 20 más 4. 24. 20 más 5. 25. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer la tarea. Vamos a trabajar del libro de matemática, las páginas 189, que es el número 23, 24, y la página 191, que es el número 25. Vamos a observar cada una de las hojas y vamos a ver las indicaciones del blog y vamos a ir trabajando en el blog. Muy bien, chicos, eso es todo por esta tarde y nos vemos en la siguiente clase. Muchos besitos, chicos. Adiós.